Este es un mensaje para todos aquellos que el 19 de marzo no celebran el Día del Padre, sino la crema. Para los que no lo dan todo hasta que no llegan a la verbena, la plaza o el casal. Esos que no se van de brunch, ni de lunch, sino que fan un esmorzaret. Y que cuando leen WTF, LOL, OMG, contestan. Este es un mensaje para las que dividen el tiempo en días de fallas o días de playa. Para los que sin salir del barrio ya tenían un colega negre, chino, rata o experto en explosivos. Esos que sin saber qué es un foodie, saben que la paella solo puede ser valenciana o rusa. Y un homenaje a los que no estembló el pulso con un peinado imposible y lo lucieron con sentiment. Pero sobre todo, este es un mensaje para todos aquellos que se arman de valor y dicen... ¡Eso es un paquillón, será perdida de niña! Lo natural es mostrarte como eres, como nuestros Fartons, sin colorantes ni conservantes. Fartons Polo, los de toda la vida, los nuestros.